Las nuevas ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Ahora que tenemos aquí, le vamos a decir Yo cada tres, cada parte No, sería mucho nivel ¿Colga? ¿Cambiar una nueva así o cambiar el color cada partido? No, hay mucho nivel ¿Colga? ¿Cambiar? Bueno, vamos a seguir Gracias por ver el video. ¡Muy bien!